Necesito platicarte de mis problemas, hablarte con un abrazo expresarte Que necesito de ti, no es momento para hacer una llamada Quizás es mi exocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo subo por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y me abrace Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude a olvidarte No es momento para hacer una llamada Quizás es mi exocupada, pero te quiero decir Siempre te recuerdo, que siempre te recuerdo Que yo subo por ti, que no puedo olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Necesito un amor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me cuide y abrace Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a olvidarte Necesito un amor, alguien que por favor que me ayude a olvidarte Necesito un amor, necesito un amor que me ayude a olvidarte Que me dé su calor, que me quite el dolor, que me ayude a arrancarte Me sentí con amor, que me quise el dolor, que me ayudó a olvidarte Que me ayudó a olvidarte Fuente de Javier, que manos que hay ven Fuente de Javier, que manos que hay ven